¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este subcanal Acuariofilia Sin Límite. En este corto video les voy a mostrar de alguna manera los primeros pasos o los primeros indicios de los resultados en las instalaciones del sistema de iluminación RGB que acabamos de integrar al equipo de nuestros acuarios. Hace poquito, para quienes siguen nuestro canal y para quienes no, pues les platico, integramos a nuestros acuarios, tanto el de Goopies que iba a ser un mini plantado o un semi plantado como también al de los Goldfish que ya tiene tiempo, un sistema de iluminación RGB o sistema red de rojo, B de blue y G de green, ¿verde? Entonces, hace poquito lo integramos y muchas personas me han estado preguntando si sí funcionó, si sí vale la pena, si sí está bien y pues bueno, aquí les voy a dar yo mi punto de vista, mi parte de la historia y es que como pueden ver en las imágenes, realmente el dispositivo con el cual yo grabo o yo grabé en específico estas tomas no alcanza a apreciar o a capturar al 100% la belleza que se aprecia en estos acuarios con este sistema de luces ya que tanto el sistema de luces como los ejemplares, como las plantas irradian un color bastante, bastante hermoso. Aquí podemos ver el sistema RGB del acuario de los Goopies, el cual convertimos en un pequeño mini plantado aquí hay una toma más abierta de los dos acuarios con el sistema RGB encendido aquí tenemos una pequeña toma del estanque, la caída de agua, algunas plantas que se han ido desarrollando he estado pensando en el estanque poner iluminación RGB pero realmente no me llama mucho la atención y tal vez lo hagamos pero en un futuro cuando ya nuestra población de Goopies sea un poco más grande y ya tengamos Goopies integrados en el estanque, actualmente no tenemos Goopies, solamente tenemos un Moli tenemos unas carpas coy pequeñas y algunos cálicos pero todavía no tenemos Goopies aquí podemos ver una toma de nuestros Goopies, créanme que este sistema de iluminación les irradia el color de una manera hermosa ustedes se van a sentir o por lo menos yo y mi familia nos sentimos en el acuario del zoológico cada vez que nos acercamos ya que es muy muy bonito, los peces parecieran bailar en la oscuridad, parecieran flotar, parecieran ser fosforescentes y por supuesto que esto también ayuda a las plantas y a que la piel de los peces, las escamas se alimenten y desarrollen nuevos y mejores colores, entonces se ve bien y les hace bien y esto ayuda mucho en cuanto al tema de las algas, era un pequeño problema que yo le veía, un pequeño temor por el cual no quise excederme en cuanto a las plantas, en cuanto a las luces por eso el acuario de los Goldfish para quienes nos siguen en este canal sabrán que es el que más ha sido atacado por el alga de Atomea en comparación al acuario de los Goopies, entonces por eso a este acuario le pusimos en proporción menos iluminación RGB, menos cantidad y al acuario pues semi plantado le pusimos un poquito más para poder desarrollar la planta las plantas perdón que tenemos, las cuales han estado creciendo de por sí la cola de zorro y la elodia crecen bastante rápido es mi primera vez teniendo una balisneria y también está creciendo bastante, bastante rápido exponencialmente y eso me gusta, de por sí crecen muy rápido pero con esta iluminación me estoy dando cuenta que están creciendo muchísimo más rápido como pueden ver cada vez hay más, ahorita están así pero en unos días voy a hacer una pequeña poda para poder adherirlas a otra piedra e ir logrando que se sigan reproduciendo que siga habiendo más planta dentro del proyecto del plantado pues todo está bien platicaba en unos vídeos anteriores que me llamaba mucho la atención integrar otro tipo de planta pero quería ver primero que la iluminación RGB funcionara ahora que ya vi que sí funcionó y que sí está rindiendo frutos pues sí voy a integrar otro tipo de plantas todavía tengo que investigar cuáles ya que recordemos que este no es un acuario plantado no tiene sustrato no tiene fondo nutritivo entonces tenemos que tener plantas de requerimientos bajos para no dañarlas, para no lastimarlas y por supuesto para que el punto de nosotros sea que se logren y darles una buena calidad de vida bueno mis amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo que les sirva bastante la información que poco a poco hemos ido logrando recabar logrando encontrar y por supuesto se las transmitimos de la mejor manera y con la mejor de las intenciones nos vemos en la próxima ¡Gracias!